Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Tauro. Haz de bastos. Es una carta de fuego, pero como ves, tiene una llama aquí dibujada en la mente. Entonces, en este tarot, esta carta habla mucho también del pensamiento, de la acción y del pensamiento. ¿Pensamiento de qué? Pensamiento de accionar algo. ¿Vale? Está claro. Bien, vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver la energía que viene hoy, en concreto hoy para ti, lo más marcado en tu vida. El paje, perdón, sí, el paje, es que me confundo con los otros tarot. El paje de copas, cuatro de pentáculos, nueve de espadas, caballo de pentáculos, el juicio, diez de copas, diez de espadas y caballo de espadas. Voy a sacar una carta más. Ya sabéis que el caballo de espadas representa algo que pasa muy inesperado, una noticia inesperada o algo va a pasar, pero vamos a ver qué es. Dos de copas. Vale. Bien. Hay un final, Tauro, muy marcado aquí, pero también hay un principio. Vamos a comenzar la lectura, ¿vale? Y os voy detallando todo. Haz de bastos. Mira, hay algo que tú quieres accionar y se acciona en tu vida, ¿vale? Algo se comienza. Esta carta habla de comienzos. El cuatro de oros. Hay algo que está pasando y lleva pasando tiempo en tu interior. Esa carta, a mí en ese momento lo que me habla es eso, ¿no? De tu interior. ¿Qué es lo que lleva pasando mucho tiempo? Ese nueve de espadas. Algo te dañó, algo te hizo mucho daño. Hay un malestar creado en ti en torno a la parte emocional y a la parte mental. ¿Bien? Y eso puede venir de hace muchísimo tiempo ya. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú ya estás saliendo de esa energía por completo. Porque yo te siento renovado en todos los sentidos, Tauro. Pero hay una noticia y puede haber un regreso hoy de alguien. Porque digo alguien por esto, por esta carta que está al lado el día de copas. De alguien que puede ser familia. Es que te lo dicen claro. Hay un regreso de alguien que es familia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Siento, siento, fíjate que esta familia, Tauro, tiene mucho que ver con este malestar que te produjo en tu vida años atrás. Y has pasado mucho hasta que eres un Tauro completamente renovado. Vale. Por lo que sea ese regreso de esa persona, de esa familia, te va a hacer tener este final. Fíjate que aquí tenemos... Es que os lo voy a mostrar. Aquí tenemos el 10 de copas. Y aquí tenemos el 10 de espadas. Han salido en esta misma posición. Fíjate que la figura lo dice todo. Vamos, el 10 de espadas es un final, ¿vale? Una persona se aleja porque quiere un principio nuevo, porque quiere un cambio en su vida, ¿vale? Porque esto ya lo que deja atrás no le gusta. Fíjate que te alejas de esto, claramente. Y porque hay un principio en tu vida que te dije hay un final, pero hay un principio también. Caballo de espadas. Viene todo de la mano, Tauro. Viene todo absolutamente de la mano, porque lo nuevo que viene a tu vida es este, 12 copas. El 2 de copas nos habla de lazos, ¿vale? Aquí hay un lazo, dos manos entrelazadas, de personas. Pero el 2 de copas no solo podemos llevarlo al amor, no tenemos por qué. Puede ser de amor, puede ser de trabajo, puede ser incluso de familia, pero en ese caso no veo que sea de familia. Es como que algo ha pasado en tu vida, Tauro, de hace mucho tiempo, ¿bien? Tú te has alejado de toxicidad, que es lo que yo siento. Te has alejado de toxicidad, te has alejado de problemas, te has alejado de personas que, por lo que sea, bajaban tu energía, ¿bien? O te hacían sentir mal. Y de pronto hay una vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que esa vuelta no te va a gustar. Porque fíjate lo que me dicen loquías. Al principio, vale que diga Tauro a lo mejor, bueno, vamos a dar un poquito de margen aquí, porque a lo mejor esta persona ha cambiado. Pero es como que pronto te vas a dar cuenta que no. Esa persona está igual, vuelve con las mismas, o es como que de pronto te hace sentir mal la vuelta de esa persona. ¿Qué es lo que vas a hacer automáticamente? Alejarte. Lo mismo que te alejaste en un pasado. Porque a mí me dicen como que tú ya te alejaste en un pasado. Evidentemente, por eso hay un regreso, ¿vale? Porque un regreso es de una persona cuando llevamos mucho tiempo sin ver. Y si llevamos mucho tiempo sin verla, es porque nos hemos alejado, ¿no? O esa persona se alejó. Vale. Entonces, Tauro, es como que tú estás en otra onda completamente diferente y estás queriendo hacer y construir cosas nuevas en tu vida. Posiblemente incluso tengas una relación tanto de amistades como de pareja posiblemente nueva que te haga un cambio muy fuerte en tu parte emocional. Bien. O sea, la lectura es como que tú quieres alejarte y, de hecho, vas a seguir alejado de todo lo que te ha hecho sentir mal durante mucho tiempo y no vas a regresar ni vas a dar pie a que comience a pasar otra vez lo mismo. ¿Vale? Es como que no. Es como que lo tienes clarísimo. No. Aquí, mira, dicen algo se destruyó por completo en un pasado. Esa persona quiere, quiere intentar como un acercamiento. Hay una parte de ti que va a decir, bueno, vamos a dar un poquito de puerta abierta aquí, ¿no? Vamos a dar una oportunidad. Pero esto va a durar muy poco. O sea, es que al momento de dar la oportunidad, Tauro, te vas a dar cuenta que no debes. ¿Por qué? Porque esa persona vuelve con las mismas. Esa es la situación. Y tú estás con otra energía. Estás con... A mí me va hablando como de que has conocido personas nuevas. ¿Bien? Así que, Tauro, es un día para que, sí, que te plantees que tienes que seguir alejado de todo lo que te hizo sentir mal porque si no te va a volver a pasar otra vez igual. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.